Se pueden parar que no estamos en el Bafisi, es para bailar esto. Para bailar. Para bailar. Para bailar. Para bailar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 You bitch You bitch You bitch 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 What you do and what you don't What you will and what you won't What you can and what you can't This is what you got to know You can do it to control 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 ¡Gracias! 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 El Equeco se cree Michael Jackson Somos Poncho, gracias por apoyar esta onda Gracias a Fernando García A Nico Nos vemos la próxima Chao, gracias. Chao, gracias.